Mi libro de cuentos de horror ya está considerado como el más terrorífico publicado en 2019. Se halla disponible en casi todos los países hispanoparlantes y si no, está el e-book. Atrévete a leerlo. Sé que me buscarás para comentar las partes más grotescas. Antes se sabía, pero hoy, hoy está clarísimo. Los medios manipulan todo el tiempo. Y a lo largo de este top te voy a mostrar de menor a mayor qué tanto, qué tan descaradamente lo hacen y qué tan perturbador puede llegar a ser. Prepárate muy bien porque estos son siete ejemplos de manipulación mediática. Número 7 Está en séptimo lugar, pero es una de las manipulaciones mediáticas más usadas. Es de manual y no se trata de un ejemplo específico, sino de muchos. Pero todos son reales y te abren las puertas a este top. Seguramente ocurre cuando un poderoso medio intenta posicionar al candidato que le gusta. Nos demuestra los milagros que puede obrar el Zoom. ¿Cómo? Fácil. O sí, este truquito sucio sirve también para hacerle sentir al espectador que hay una cantidad enorme de gente en la calle protestando y, por ende, una delicada situación social, cuando en realidad no es ni de lejos ni por asomo tan así. Número 7 Número 6 Espero que no te moleste que el sexto lugar tampoco se lo quede un ejemplo específico. Pero realmente estás recibiendo más porque lo que hay acá son muchos ejemplos. Todos reales. Quizá la primera manipulación mediática del siglo XX fue la fotografía. Y el truco más viejo es el de desaparecer personas en una imagen para el beneplácito de poderosos. Un sujeto que cayó de la gracia de Stalin y fue borrado de la historia. Kevels. Porque tuvo una discusión con Hitler. El primer ministro canadiense, William Lyon, mandó a borrar al rey Jorge VI porque era más joven, esbelto y lo opacaba. No, 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 no. Mussolini porque, obviamente su figura se veía más heroica, sin el capataz manteniendo al caballo quieto para la foto. A ver si puedes notar este detalle. Es la bandera soviética, siendo plantada en el edificio Reichstag, cuando se conquistó a Berlín ya al final de la Segunda Guerra Mundial. En una foto aparece uno de los soldados con un reloj, y en la que se publicó finalmente, se le quitó ese reloj. La razón, no querían que se viera que los soldados soviéticos saqueaban las pertenencias de los rivales caídos. Número 6 Como muchos a quienes nos interesa este tema sabemos, hay cadenas de noticieros importantes que dejaron de ser noticieros para convertirse en puro entretenimiento. Esto ya de por sí es muy reprochable, pero se ha vuelto peor, porque ahora esos mismos canales se dedican a propagar mensajes políticos. Y obviamente para ello, se sirven de torcer la realidad, de manipular situaciones e imágenes. Una vez más, no te puedo mostrar un ejemplo específico. De nuevo un escaño en este top, se lo quedan múltiples. Los medios de izquierda y de corte progresista en Estados Unidos querían hacer quedar a Bush como un tonto. Y vaya que se la jugaron al colocar el libro que estaba leyendo al revés. El mundo entero se rió de Bush. Y puede agradarte él o no, pero lo cierto es que esto es falso. La foto real es esta. Nuevamente, medios de izquierda quisieron antagonizar al ejército de Estados Unidos y publicaron esta imagen. Pero es falsa. O más bien, es falsa por omisión, pues la cortaron. Sí, de acuerdo. Al soldado enemigo le siguen apuntando a la cabeza. Pero como medida de seguridad, por si acaso, convengamos que de todos modos ya no se ve tan mal. ¿No? Otra imagen. Se ve a un niño aterrorizado de un soldado americano. Pero hicieron lo mismo. Cortaron la imagen. La famosísima foto de un adolescente palestino protestando contra la ocupación israelí fue montada. Puedes estar en desacuerdo todo lo que quieras con Israel y estás en tu derecho. Pero la idea es que lo hagas por razonamiento propio, no porque te manipulan. No estás de acuerdo. Esta es distinta, pero tiene alta carga cultural y social. Una famosa universidad estadounidense colocó a un joven de piel negra en la foto para dar a entender que son diversos. Número 5 Número 4 Podrá ser la frase más famosa y relevante del top, pero no se quedó en primer lugar sino en el cuarto. Los fake news. Por su traducción, noticias falsas. Se trata de información impactante, mayoritariamente transmitida a través de redes sociales, retroalimentada por gente que cae en ella. Los fake news se dedican frecuentemente a dañar la reputación de alguien, generalmente figuras públicas, y están diseñadas arteramente para hacer indignar a la gente con la misión de provocar reacciones al momento y sí, reforzar o alterar opiniones a largo plazo. En México, para intentar dañar al presidente López Obrador, dijeron que los anaqueles de los supermercados estaban vacíos, eclipsando de manera maliciosa una especie de profecía chavista. En Argentina, le hicieron creer a miles de personas que Mauricio Macri tenía un auricular en el debate presidencial y que, por ende, lo estaban ayudando desde afuera. A Alberto Fernández también ha intentado dañarlo gravemente de esta manera, poniendo palabras en su boca que jamás dijo. En Chile, compartieron una supuesta foto aérea de la capital del país, completamente incendiada y en caos. Y es que, a pesar de que la situación que atravesó Chile durante las protestas fue muy grave, tampoco llegó a esto. Para impulsar a Donald Trump, hicieron creer a millones en Estados Unidos que el Papa lo apoyaba por sobre Hillary Clinton. Los fake news pueden ser propagados, a veces, para trolear. Le hicieron creer a mucha gente que el mítico Sylvester Stallone estaba a punto de morir o ya de plano había muerto. En realidad, estas imágenes pertenecen a su saga Creed, donde el personaje Rocky Balboa sufre cáncer. A los fake news se les considera manipulación mediática porque ¿qué más mediático que Internet? Por algo han sido llamados la ciberplaga del siglo XXI. Número 4 Número 3 Era de esperarse que en Estados Unidos usasen los métodos más sofisticados de manipulación mediática. Lo estás viendo ahora mismo. Bernie Sanders es un candidato de izquierda anti-establishment que se hizo popular, entre otras cosas, por decir que los billonarios no deberían existir. se convirtió en una estrella creciente del Partido Demócrata. Esto quiere decir que podría ser pronto presidente de Estados Unidos. Con ideas como las que este señor tiene y con posibilidades como las que posee, qué raro que de pronto empezasen a pasar cosas extrañas alrededor suyo. De acuerdo, Sanders sufrió un leve infarto del que se recuperó en tiempo récord. Pero, desde hace ya tiempo, hay personas que han notado que cuando aparece en CNN lo hace con un extraño color de piel. Un color purpurio desagradable que le haría pensar a cualquiera que el tipo está cerca de reventar. Pero, una persona cuyas manos llegó un metraje del señor Sanders en la misma fecha y en el mismo lugar, dijo que estaban manipulando su imagen. Y resultó ser cierto. en Estados Unidos, siempre ha sido importantísimo que el candidato presidencial demuestre que puede llegar al final de su mandato en perfecto estado de salud. Se piensa que las veces que Bernie Sanders apareció de color púrpura fue una forma muy sofisticada de manipulación de masas para hacer ver que está demasiado viejo, acabado y enfermo. versiones de este tipo de manipulación se han intentado antes colorando los dientes de los rivales políticos de amarillo para hacerlos ver desagradables, amén de deformarlos ligeramente. En Argentina, para desacreditar a la ministra de seguridad Patricia Bullrich usaron un método para hacer parecer que estuviera borracha. El robo del auto, entraderas, salideras, como ustedes ven acá hay inhibidores de teléfono celular, pinchar ruedas y generar el robo del auto, entraderas, Obviamente, esto es muy sofisticado y nos hace echar un vistazo a la manipulación mediática del futuro. Número 2 Lo primero que te enseñan en la escuela de periodismo es que a menos que estés haciendo una crónica, caricatura o programa de opinión, un reportero en el lugar de la noticia o un presentador informativo en el estudio no puede opinar. ¿Por qué? Porque debe ser imparcial presentar la noticia tal cual es. Aquí va un ejemplo brutal de alguien rompiendo esa regla, una presentadora de CNN que se puso a llorar porque Trump ganó las elecciones en 2016. Pero ya que estamos tan alto como el segundo puesto donde se supone he de mostrarte algo peor que todo lo ya visto, vayamos un par de peldaños más arriba. Y eso es cuando distintos noticieros alrededor de todo un país están guionados por la misma persona. Oh sí, esto es bastante nuevo. Se descubrió recientemente en Estados Unidos. No se sabe exactamente para qué, pero se intuye que la idea era aumentar el espíritu de consumo de la población. que no se sienten para que no se sienten para que no se sienten No, 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 no. No, 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 no Perdona las risas de fondo, pero es que esto fue reportado por un presentador llamado Conan O'Brien, quien decidió publicar el hallazgo descubierto por un par de docenas de personas en Internet, quienes se dieron cuenta de esto. Te acabo de decir, por si no te diste cuenta, lo más terrorífico. Que esto haya pasado en un país de 327 millones de personas y que solo dos docenas que sepamos se hayan dado cuenta. Si Conan O'Brien no hubiera hablado de esto, no lo sabríamos. Reflexiona. ¿Para qué están usando los medios de noticias? Número 1 Pido disculpas, pero por la temática del video, se me hace imposible no volver a este tema. Seguramente si eres audiencia de Huesos Negros, ya viste un video en que hablé de esto. Pero mucha gente se ha incorporado desde aquel entonces y no lo conoce. Hay que desempolvar esta perturbadora anécdota de los medios estadounidenses, porque no solo es terrorífico, sino que se queda con el primer lugar. Y mira tú, es exactamente lo mismo que lo del segundo puesto, pero con un fin mucho más perverso. Esto fue publicado en una red social de intercambio de información llamada Reddit. Esto es completamente real y viene de múltiples noticieros en toda Estados Unidos. Lo terrorífico es que este podría ser un ejemplo de lo que está por venir en el resto del mundo. Algo totalmente orwelliano y distópico. Un continuo mensaje para dictar el temperamento de la sociedad. Para manejar de cerca su ansiedad, su estado anímico. Esto fue recopilado de múltiples programas informativos en Estados Unidos. Es capaz de romperle la cabeza a cualquier escéptico, pues se trata de una manipulación mediática tan obscena, que de buenas a primeras es hasta difícil de contemplar en su gravedad. Si tienes방いい Somebody Magazine Mar fin das. Plegging our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets Remember that there are true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda control exactly what people think. This is extremely dangerous to our democracy. Esto es extremadamente peligroso a nuestra democracia. Esto es extremadamente peligroso a nuestra democracia. A través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.